Música Vuelve el reality MS visto de la televisión argentina, regresa este lunes el bailando por un sueo en su nueva edición en con muchos cambios. Marcelo Tinej ya se prepara para salir a decir su hemético, buenas noches, Amrika. Ante la gran expectativa que genera la vuelta del certamen de baile, el canal competidor, Telef, reforzar su opuesta para intentar ganarle esta batalla por el ratín de cada noche. ¿Semoar para intentar no perder audiencia? El canal de las pelotas recurrir a un captulo fogoso de 100 de as para enamorarse. Con esto, intentar que el primer programa del certamen de baile que ser uno de los MS vistos del ciclo, no pueda superarlos en ratín. Haz que prepara un plato fuerte. Los protagonistas de la ficción cita del momento Irene a un bar Swinger y, bueno, que pase lo que pase. También hay mucha expectativa con todo por mi hija, la telenovela turca que supo ganarle a Jorge Lanata en dos ocasiones. ¿Vos qué vas a ver? Gracias. 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 Gracias.